sé que son para hechos o acciones que se completaron en el pasado la terminación en regulares es ED y en irregulares si cambia un poco ah, sí para preguntas se utiliza el DIT y para negativo y para positivo es sujeto verbo en pasado el bueno, el predicado sería o bueno, el complemento y algo que haga referencia a que fue en el pasado a veces bueno, se puede utilizar sí oraciones que suenan como pasado exacto con la terminación en ED y creo que es todo lo que he visto ok perfecto pues sí mira, vamos a dar un repaso simple un repaso rápido cualquier cosita sin problema lo me comentas y se retroalimenta ¿vale? ahorita vamos a hacerlo de manera muy general ahorita nos vamos a ir igual a trabajos del libro y realizamos actividades ¿vale? sí perfecto entonces tenemos que el pasado simple para las partes de los verbos regulares va a terminar en ED como por ejemplo worket que es este el pasado simple de work al igual que finishet de finish aquí vamos a encontrar lo que mencionabas tú que son los tres modos que es afirmativa negativa e interrogativa para la parte afirmativa vamos a manejar este lo que habías comentado que era el sujeto el verbo este en pasado simple y pues va a ser igual para todo lo que son los sujetos ¿a qué me refiero con esto? desde I you he she it we and they ¿vale? vamos a tener la excepción de que no van a tener como tal un cambio si se presenta en en la oración vamos a decirlo así el was o were ¿vale? de manera negativa se agrega este igual vamos a utilizar el el did not o con el uso del apóstrofe que es didn't ¿vale? recordemos que es igual sujeto el verbo de did not didn't el el verbo en su este en su base forma y después el objeto ¿vale? en negativa no vamos a modificar para nada nuestro nuestro verbo y de manera interrogativa este nada más como mencionaba se le agrega el did al inicio después va el sujeto este la base forma del verbo y el digamos que el objeto en el que sobrecae ¿vale? en esa parte también se mete lo que son verbos transitivos e intransitivos ¿vale? ¿tenemos alguna duda hasta aquí? todo bien perfecto seguimos aquí como tal te presento algunos ejemplos este de manera afirmativa me podrías apoyar leyendo los primeros tres ¿cuál es? yo jugué fútbol yesterday y así we saw his family last week ¿puedes repetirlo? he was sau 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 sí sau ok his family last week and I was in France in June exacto de manera negativa me apoyarías con las otras tres de favor I didn't play football yesterday they didn't go to the theater last month she didn't arrive on this this morning time this morning y de manera interrogativa ok did you play football yesterday did they lost the match did he clean his home last weekend perfecto bueno home last weekend perfecto tenemos aquí se me olvidó de preguntar alguna dificultad con parte de pronunciación o este o te gustaría que te hable alrededor de la clase en inglés como se te facilita un poquito más pues creo que lo han hecho como ambos entonces creo que está bien así la verdad no creo que no tengo todavía muchos problemas ok perfecto entonces vamos a abordarlo de la misma manera este aquí estoy colocando algunas partes de lo que son regulars verbs en este en inglés y su cambio aquí cabe destacar que hay algunas excepciones en donde si el verbo termina en consonante bueno que termina en consonante pero anterior de esa letra tiene una vocal se va a duplicar la consonante y se agrega la ed como es en el caso de plan cambia a planet vale también el igual de stop termina en consonante tiene la letra de la vocal detrás y sería stop it vale hay igual este algunas reglas que era por ejemplo de worry aquí como podemos ver se instituye la y y se agrega la la ed en play y play it es como digamos que la gramática aquí no afecta como tal a ciertos verbos este y se deja igual la y y se deja la ed vale este tengo aquí bueno en esta parte están los verbos en en español este por igual si gustas ir tomándole alguna screenshot este o si gustas que te los mandes sin problema te puedo compartir las este las diapositivas o la información que tú requieras vale ok le tomes screenshot ah perfecto entonces continuando este vamos con un pequeño ejercicio en esta parte yo leeré el digamos que esta parte de lo que está entre paréntesis y tú me vas a ayudar a leer lo que está en en inglés igual con la conjugación del verbo perdón este pasado vale vale entonces yo limpie mi habitación el fin de semana pasado perfecto ella quería un pastel de chocolate para su cumpleaños perfecto llovió mucho el verano pasado it rained a lot last summer last summer perfecto la siguiente caminé 10 kilómetros el domingo i walked 10 kilómetros on sunday perfecto sarah visitó a sus abuelos por navidad sarah visited her grandparents on christmas perfecto pararon el coche para poder hacer una fotografía they stopped the car so they couldn't get a picture perfecto cold get a picture cold get a picture exacto siguiente última estudia todo el fin de semana para este examen de historia i studied all weekend for this history test perfecto hasta aquí tenemos alguna duda no no perfecto aquí esto lo pongo como apoyo porque ahorita con base al libro que vamos a estar trabajando hay algunas terminaciones que son en id y otras que va a sonar como si fuera en t vale aquí por ejemplo en el caso la base forma sería except y en el simple pad sería excepted vale aquí como que el id lo hacemos un poquito pronunciado no tan fuerte pero es algo que se suele este percibir digamos que de manera sencilla si por lo cual este aquí están algunos ejemplos de hecho tengo el documento gustas que te comparta el documento para que lo tengas de apoyo en algún futuro si por favor perfecto entonces ahorita este al final de sesión te lo comparto sin problema vale este alguna duda aquí con el sonido en id creo que no ok este si gustas lo practicamos podrías ayudarme a leer sería desde count uno dos tres cuatro cinco hasta need por favor en su simple count date end expect intent and need perfecto en el simple past count counted dated ended expected ending expected intended and needed needed perfecto este aquí logramos captar un poquito el sonido de la id si ya ya lo entendí un poco mejor perfecto entonces ahorita te comparto el documento no hay problema y seguimos con lo que es la parte del sonido en t aquí el ejemplo es ask y con el sonido sería asket vale igual cooket vale igual me apoyaría siguiendo con desde dance hasta dos tres cuatro hasta help por favor dance dress erase erase finish help dance dress erase 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 finish and help help it perfecto tenemos alguna duda aquí con el sonido no vale entonces sí me parece que aquí es la terminación de la manera muy general del cómo decirlo de este ah fue de introducción al tema este hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta todo bien perfecto este igual en esta parte de mi explicación la hice un poquito rápida quieres que vaya un poquito más lento este sin problema coméntame vale ok vale entonces voy a dejar de compartir tantito entonces vamos al libro perfecto entonces vale podemos visualizar aquí la pantalla sí vale entonces esta lección la habías visualizado antes sí la había leído el profesor ok entonces este ya la resolvimos cuando se resolvieron los ejercicios de aquí abajo yes perfecto entonces esta de aquí la 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 99 me parece que es sí las primeras sí ok el inciso a entonces esta el bueno la parte 3 la resolvieron no ahí ya no ok perfecto entonces te parece si iniciamos desde aquí sí está bien vale a ver aquí tenemos el speaking naturally vale aquí vamos a poner a prueba igual este lo que te había mencionado con anterioridad que es la terminación este que sería la T o ID vale tenemos aquí un audio este creo que no compartí con sonido vamos a dejarlo a compartir porque creo que no compartí con sonido vale ya está este voy a reproducir un audio y este al final vamos a ver si la terminación este va a ser con con la primera opción que sería T o D o en su dado caso ID vale queda claro hasta aquí sí perfecto entonces me confirma si se escucha de favor page 99 si se escucha vale entonces apago tantito mi micrófono y este y reproducimos el audio vale 3 speaking naturally ed endings b listen and repeat the verbs and sentences below which verbs end in t or d which verbs have an extra syllable and end in id check the correct column 1 talked I talked to some friends from college 2 visited then I visited a classmate 3 invited she invited me over 4 stayed I stayed a couple of hours 5 watched we watched a movie together 6 enjoyed I really enjoyed my evening perfecto este queda eh tenemos la respuesta o lo volvemos a repetir si ya tengo la respuesta perfecto entonces en el este inciso 1 que es talket nos menciona que es terminación t o d vale en el caso de visited le puse que t o d t o d perfecto vamos a ir este recordándolo en el inciso 3 invited ah no y visited es id y invited es t o d ok ok perfecto entonces primero el 2 es id tercero t o d si el cuarto es id el quinto es t o d y por último es id id perfecto entonces vamos a verificar aquí tenemos esta parte para hacer verificaciones y vendo la respuesta en la segunda habías dicho que era id verdad si perfecto si dio correcta tercera dijiste que era t o d aquí está igual es terminación en id vale que sería invited eh tercera dijimos eh que cual habías mencionado perdón t o d t o d perfecto sería es es stay stay it vale en la quinta t o d t o d perfecto y en la última id id igual t o d que sería enjoy it vale es como que el it vale tenemos alguna duda hasta aquí por el momento no vale entonces eh ok tenemos el ejercicio eh del inciso C que sería este igual como trabajo de clase igual en el que eh pide aquí que se hable entre el grupo eh alguna cosa que eh hiciste por ejemplo en tu caso eh la semana pasada este por ejemplo usando eh como lo había manejado de ayer usando los verbos que están aquí desde talk it hasta enjoy it vale este tenemos alguna duda aquí no no vale entonces eh te parece si empiezas igual con con esta por ejemplo I talk it with my este no sé grandmother the last week cositas así vale entonces te escucho I talked with my friends from school and last week perfecto el número dos I visited my my uncle yesterday 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 ok perfecto they invited I invited invited I invited I invited some friends to a party. Vale. And I stayed. I stayed at the school. More hours. More hours. Perfecto. Yo estuve en la escuela. Más horas. Para el caso de Watch It. I watched TV. The last night. The last night. Ok. Recordemos aquí es de In The Last Week. The last week. Oh, yeah. Dígame. I enjoyed it. My class. Ok. The last. I enjoyed my class. The last week. Recordemos que aquí estamos ocupando a todos para el caso de la semana pasada. ¿Vale? Está bien como igual lo introduces, por ejemplo, yesterday. The last night. The last month. Months, perdón. Pero ahorita nos pasamos. Bueno, es así como que ejemplo. Pero realmente la parte del utilizar el pronoun o la sentencia en esta parte está más que perfecto. ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, aquí dice. Building vocabulary con los verbos irregulares. ¿Vale? Ok. Perfecto. Voy a reproducir tantito el audio que viene aquí. Este. Y pues vamos a ir haciendo como que el chequeo con una palomita de las cosas que se hizo en la semana pasada. ¿Vale? Que tú llegaste a hacer. ¿Vale? Aquí tenemos como todos los ejemplos. Déjalo un poquito más chico. Ahí está. ¿Sí se alcanza a visualizar bien? Sí. Vale. Entonces, reproduzco el audio. Y ahorita checamos la parte de respuestas. ¿Va? Ok. Vale. Page 100. Lesson B. A busy week. 1. Building vocabulary. Irregular verbs. A. Listen and say the sentences. Check the things you did last week. Last week... I bought a sweater. I had a piano lesson. I made a lot of phone calls. I saw three movies. I read a couple of books. I went to a party. I took an exam and got an A. I met someone interesting. I did a lot of work. I wrote three reports. I did a lot of work. I made a lot of money. I did a lot of money. I did a lot of work. I met a lot of money. I did a lot of money... ¿Cuáles, por ejemplo, las podrías relacionar con actividades que hiciste tú en la semana pasada? I took an exam and got an A. I took an exam and got an A. Perfecto. ¿Para el otro? I didn't do a lot of work. Ok. I saw one movie. I saw one movie. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra? No. ¿No? Perfecto. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Perfecto. I can probably be a parent. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo en el inciso C, perdón, que dice que ayer, por ejemplo, yo compré algunos pantalones. ¿Vale? Aquí, bueno, para no tener como tal, digamos, que tiempos muertos, ¿te parece si igual me los vas respondiendo? Este, por ejemplo, en algo que ya hayas hecho en la noche pasada, este, la noche pasada, perdón, dos días antes, la semana pasada, el mes pasado incluso, o algo que hayas hecho, este, en el año pasado. ¿Te parece si lo respondemos de manera, este, oral en vez de escrita? Ok. Vale, entonces, por ejemplo, ¿qué hiciste la noche pasada? ¿Hice una tarea? Mucha, mucha, mucha tarea. Ah, sí, entonces, I made a lot of homework. And yesterday. Perfecto. Eh, dos días, hace dos días. I, eh, how do you say programar? Eh, program. Ah, my robot. You program your robot. Perfecto. Eh, entonces, ¿yo programé, eh, mi robot? Yes. Ok, perfecto. Eh, la semana pasada? I, I, I saw a movie on the cinema. Eh, sería, eh, sería, I, I watched, uh, I watched, uh, a movie in the cinema. The last week. The last week, sorry. Eh, este, para el caso del last month. I play it with my friends. Mm-hmm. The last month. Perfecto. Eh, el año pasado, por último. I bought some new shirts the last year. Eh, I bought, ¿cómo, perdón? Yes, I bought some shirts the last year. ¿Compraste, eh, unas papas el año pasado? Camisas, shirts. Ah, t-shirts. Shirts. Ok. Ah, es, es t-shirts. Perfecto. Eh, ¿alguna duda con esta parte? No. No? Vale. Eh, a ver. La siguiente página. Ok, tenemos el Viewing Language. Este, igual, reproducimos un audio. Eh, y con base a ello vamos a ir respondiendo las, las respuestas de cosas que hizo. ¿O que ella no llegó a ser? ¿Vale? Este, cualquier duda, sin problema me comentas y lo vamos resolviendo en el momento, ¿va? Ok. Vale. Aquí, yo tengo la pregunta. Este, ¿cómo te estás sintiendo con el tema? Eh, ¿vamos bien? ¿Sientes que voy, este, muy rápido? Eh, tú dime. Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, reproduzco el audio y apago tantito el micrófono, ¿vale? Ok. Vale. Page 101. 2. Building Language. A. Listen to Mele take an online survey. Check her answers. Hey, Mele. What are you doing? Oh, I'm just taking a survey online. Oh, okay. I just love these surveys. Okay. Did you have a busy week? Oh, yes, I did. Hmm. Let's see. One, did you have to work late every night? Yes, I did. I always work late. Two, did you write any reports? Reports? No, I didn't. Not this week. Three, did you get a lot of emails? Let me think. I got about a hundred emails on Monday. About 75 on Tuesday. Uh-huh. Yes, I did. Four, did you have any appointments? Yep. My boss, my assistant, and four or five other people I work with. Yeah, a lot of appointments. Yes, I did. Five, did you make a lot of phone calls? Uh, no, I didn't. These days, I just send a lot of emails. Six, did you go to any meetings? No, I didn't. Nope, I didn't have to go to any meetings. Well, we had a meeting this morning, but you forgot it. Oh, my gosh. I'm sorry. I think maybe I'm working too hard. Perfecto. Este, aquí captamos igual todas las respuestas o gustas que reproduzcamos otra vez. Sí, ya todas. Perfecto. Entonces, para, en el caso de este, la pregunta número dos. Did you write any reports? No, I didn't. Perfecto. Did you get a lot of emails? Yes, I did. Perfecto. Did you have any appointments? Yes, I did. Right. Did you make a lot of phone calls? No, I didn't. Right. And, did you go to any meeting? No, I didn't. Perfecto. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Vale. Completed questions about last week. Use the survey above to help you. Ok, este, tenemos en el ejercicio B, perdón, algunas cuatro actividades que se pueden decir que son, este, como referencia de las que se llegaron a realizar, ¿vale? Aquí necesitamos a completar esta parte de las sentencias, este, o podemos apoyarnos de lo que es el, el, el cuadrito que tenemos aquí arriba, que es el que se acaba de resolver, este, para, como guía, ¿vale? Ok. Vale. Vale, entonces, ¿cómo quedaría la primera? Did you take a class? Perfecto. Eh, y hay que ir igual apuntando para que ahorita hagamos como tal la, eh, digamos que, este, comprobación. Y de ahí, este, checamos respuestas, ¿vale? Ok. Vale. Entonces, eh, el primero pusiste, eh, did you take a class? Right? Perfecto. Perfecto. En el segundo, ¿cómo quedaría? Did you go shopping? Did you go shopping? Perfecto. En el tercero, Did you do the laundry? Did you do the laundry? Ok, sabemos aquí qué significa laundry? Eh, lavar la ropa. Es lavadero. Ah, ok. Eh, did you do, o sea, es como hiciste lavadero. Eh, podría ser, sí. Eh, pero aquí podríamos ocupar, este, no sé, eh, did you clean, eh, the laundry, este, did you, eh, Sí, pues se vio como que el más usual que se suele utilizar, el clean, clean it, este, the laundry. Perfecto. El número cuatro. ¿Qué? Um, did you take any exams? Did you take any exams? Perfecto, sí. Eh, está bien, sí. Sí, aquí también podríamos ocupar el have, ¿vale? Did you have any exams? Como, por ejemplo, tuviste algún, este, examen, eh, recientemente, cositas así, ¿vale? Ok. Perfecto. Eh, a ver, déjame leer este. Ask and answer all the questions. How many things do you have in common? Ok, este ya es como lo que estábamos abordando ahorita. Mmm... Ok, aquí tenemos igual, eh, la parte, eh, interrogativa que estábamos viendo, este, pero con lo que son las respuestas del sí y el no, ¿vale? Este, bien, te lo explico. Aquí, el, el did, eh, hay que recordar que lo vamos a ocupar para, este, para casi todos los, los verbos, menos el hay, ¿vale? Este, porque nos estamos refiriendo hacia, eh, digamos que terceras personas y, este, digamos que no nos involucra para nada nosotros, ¿vale? Entonces, did va a estar relacionado para you, he, este, we, said and she, ¿vale? Después de esto van, eh, lo que es el verbo, este, en su forma base, aquí recordemos que no cambia, eh, como tal a ningún pasado ni nada de eso, que sería, este, en el primer, en el primer ejemplo que es go out, que sería, eh, salir, este, seguido de lo que es como que nuestro complemento y, este, y el signo intra. ¿Vale? ¿Qué sería? Eh, por ejemplo, eh, did you go out a lot, eh, the last week? Que, por ejemplo, sería, este, ¿acaso saliste demasiado la semana pasada? Y ya de aquí dependiendo de cómo sea el, de cómo sea la pregunta, no es cierto, depende de aquí el criterio personal, si respondemos, yes, I did, este, yes, I did, yes, este, he did, no, I didn't, eh, no, este, we didn't, cositas así, ¿vale? ¿Vale? ¿Tenemos alguna duda con esta parte de la, de la, de la forma base? No. Vale, entonces, aquí tenemos como tal, eh, lo que son, este, los ejercicios, los primeros ejercicios del inciso A, que sería, este, como darles un orden a estas palabras, ¿vale? Tenemos en el primero, que es el ejemplo, que sería, you, early, go to bed, did last night, ¿vale? Entonces, para esta parte de, de, de orden, sería, did you go to bed early last night? Y ya de aquí respondemos, yes, I did it, eh, I did, sorry, eh, I went to bed at, eh, night, eh, nighting point, este, no sé, EM, PM, eh, Italy, right? Este, este, aquí, ¿cómo ordenaríamos el segundo? Que sería, a lot of homework you did yesterday too. Did you do a lot of homework yesterday? Y, signo. Exacto, y la respuesta, ¿cuál sería? Aquí la respuesta es libre. Yes, I did. Yes, I did, perfecto. En la tercera, do any errands you have to did last weekend? Did you... Did you do any errands have to last weekend? Perfecto. Did you... Ajá. To do... Ajá, perfecto. Entonces, eh, creo que aquí quedaría, este... Have to do any errands the last weekend. ¿Vale? Si no, esto ahorita lo vamos a ir checando también. ¿Y cómo quedaría la parte de respuesta? No, I didn't. No, I didn't. Perfecto. Perfecto. Este, en el número cuatro. Have, did, last month, a busy schedule you? Did you have a busy schedule last month? Schedule. Can you repeat that? Did you have a busy schedule last month? Schedule last month. Perfecto. Eh, aquí pregunta, ¿sabemos qué significa schedule? ¿Era calendario? Ajá, sí, calendario, o igual quedaría este como un cronograma, ¿vale? Cualquiera de los dos, este, sin problema, se ocupa. Eh, y la respuesta aquí, ¿cómo sería? Eh, yes, I did. Yes, I did. Perfecto. En el número cinco, sería, last Friday, go out, did, you and your friends? Did you and your friends go out last Friday? Friday. Friday. Perfecto. Y la respuesta sería, yes, I did. Yes, I did, right. Y the último, anything interesting your best friend do did last week? Did your best friends do anything interesting last week? Perfecto. Y aquí, ¿cómo responderíamos? No, I didn't. No, I didn't. Perfecto. Entonces, aquí, este, vale. ¿Alguna duda, pregunta? No. Question about your friends. Parents. Ok. La actividad B la podríamos realizar o nos la podríamos saltar. ¿Por qué? Este es igual de, este, es ese de manera personal. En el cual, este, se solicita aquí que le preguntes algún, este, algún pariente cercano, este, sobre algunos de tus, este, digamos que primos hermanos, este, no sé. En el caso, tíos, cositas así, este, pero, por cuestiones de tiempo, creo que no nos alcanzaría el tiempo. ¿Gustas que lo realicemos o gustas que nos lo saltemos? Que lo saltemos. Perfecto. Entonces, en la página 102, se entra con lo que es, este, digamos que el tema de congratulations, este, que son conversaciones, estrategias de conversaciones, tanto de manera formal como de manera informal, ¿vale? Este, en esta parte, se podría decir que aquí nos enseñaría, como tal, cómo responder y cómo realizar una pregunta formal, ¿vale? Ok. Vale, entonces, aquí, antes de avanzar esta parte, este, vamos a hacer, como tal, una actividad que está en el libro de trabajo. Eh, si no mal recuerdo, a ver, es en la 74, me parece, a ver. Ok, contenidos. Pussy Week, Nike Home. Ahí está. Ok. Perfecto, entonces, tenemos esta actividad, este, que nos va a hablar, igual, este, cositas que hicieron en la semana pasada, ¿vale? Aquí nos pide, en las instrucciones, dice, read Genus Planner, ten complete sentences below, use the simple path of the verse in the box, ¿vale? Que serían, este, se va a hablar de esta parte, y vamos a utilizar el, el, este, como tal, los verbos en pasado que se muestran, eh, aquí, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, está... Vale, ya tenemos aquí esta parte, eh, bueno, vamos a ir, este, basándonos con base a estos, este, estas palabritas que vienen en el recuadro gris, y con esto nos vamos a ir apoyando para resolver estas ocho, ¿vale? Recordemos, aquí vamos a ocupar, este, el pasado, y la manera, este, base, pero con el didn't, didn't, o cosas que se hizo, ¿vale? Ok. Perfecto, entonces, tenemos aquí la número dos, sería, on Monday, eh, Gena, dejamos el espacio, a book in English, ¿vale? Aquí nos vamos a, este, sería, este, perdón, vamos a ver aquí en el día lunes, eh, las actividades que hizo esta, este, Gena. Vale, entonces, on Monday, Gena, eh, a book in English, ¿cuál de estas opciones podríamos ocupar? Read. On Monday, Gena, eat, ¿qué dice aquí? Read the pearl, perfecto, entonces, sería que lo realizó, ¿vale? Entonces, en esta parte de la respuesta sería, she, eh, ¿cómo quedaría? Read, eh, con terminaciones de, a book in English, read. Can you read it? Read it. A book in English. Yes. Perfecto, y la respuesta sería, she did a magazine, ¿no? Sí. Yes. Perfecto. Entonces, en el número tres, diría, Gena, eh, se deja el espacio, a book report on Thursday, ¿vale? Thursday, perdón. Entonces, para Thursday tenemos que, estas tres opciones que serían, write book report on T-Pearl, write history paper, and homework, ¿vale? Entonces, en el número tres, se encuentra el, como tal, lo que hizo. Perfecto, y la respuesta sería, she didn't have a story paper. She didn't have a story paper, perfecto. Bueno, para el número cuatro sería, Gena, se deja el espacio, a doctor's appointment on Wednesday. Entonces, vamos a Wednesday. Aquí. Y encontramos que sí fue con el doctor, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Ocupando estas. Ah, Gena, ¿cómo sería? Quent a doctor's appointment on Wednesday. Ajá. Y entonces, ¿la respuesta de la lección del piano en esa semana la tomó? No. Bueno, she didn't, eh. Ajá. She didn't go. Recuerda que aquí vamos a ocupar igual el, el verbo, este, en forma base, para cuando son respuestas negativas, se ocupa el verbo base que sería go, ¿vale? Yes. She didn't go a piano lesson this week. Perfecto. El número cinco. On Thursday, Gena, se deja el espacio, a lot of phone calls. Eh, on Thursday, Gena. Eh, te pongo el cuadrito. Perdón. Mm. 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 Do a lot of phone calls. Perfecto. Perfecto. Eh, entonces, eh, exacto. Entonces, eh, tenemos la primera y para la respuesta del dinner. She didn't make dinner. She didn't make dinner. Perfecto. She didn't make the dinner. Right. Entonces, en el número seis. On Friday, Gena, se deja el espacio, to a parry. On Friday, Gena, se deja el espacio, to a parry. Se deja el espacio, to a parry. Perfecto. Entonces, en la otra serie, she out with Mike. She didn't have out with Mike. Ajá, sería have, o podría ser igual go. Go out to Mike. Okay. Go out with Mike. Perfecto. El número siete. Eh, Gena, a new jacket on Saturday, Saturday. Sorry. Entonces, revisamos aquí el cuadrito. Y en Saturday, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Gena bought a new jacket on Saturday. Perfecto. Entonces, para la respuesta de, she, eh, new shows. She didn't buy new shoes. Buy new shoes. Perfecto. Y, por último, Gina, se deja el espacio, homework every school day. Vale. Entonces, aquí, buscamos. Bien. Ya tenemos la respuesta. Sería have. Have. Have es tener. Entonces, podría ser, eh, Gena, eh, te voy a decirle jacket, pero no. Gena have homework every school day. Eh, ¿tienes la ley de todos los días? Yes. No. So, recordemos que en, 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 Sunday. Sunday and Saturday. Ajá. Sunday and Saturday. Entonces, serían. Ah, pues sí, también, porque esos son, este, es sábado y domingo. Perfecto. Eh, perdón. Entonces, ¿tiene tarea o no tiene tarea todos los días de la semana? Yes. Perfecto. Perdón, aquí hubo como un sien mía. Este, eh, she, entonces, eh, homework on the weekend. She didn't have homework on the weekend. Perfecto. Entonces, con esta parte, eh, terminamos el, digamos que la actividad del libro correspondiente. ¿Tenemos aquí alguna duda? No. No. Perfecto. Entonces. Ah, aquí está. Perfecto. Entonces, con esta parte, eh, finalizamos como tal, este, eh, digamos que tema del, que se tenía pendiente por ver. Este, aquí una pregunta. Eh, ¿cómo sentiste el tema? ¿Cómo sentiste la, la explicación? Bueno, la verdad, esto es como que igual para, eh, mejor igual de mi trabajo, este, ni pues que más para estar, este, en constante, eh, digamos que, este, en actualización, por decirlo así. ¿Qué te pareció? Sí, lo entendí. Estuvo bien. Perfecto. Entonces, eh, ¿queda algún, este, otro comentario respecto al tema? No, por ahora. Perfecto. Entonces, este, sin problema, hasta aquí, eh, finalizamos la sesión. Este, cualquier cosita, sin problema, eh, puedes mandar mensaje al grupo de WhatsApp. Ahorita mismo te comparto, eh, de igual manera, el documento que te dije de los verbos regulares e irregulares, ¿vale? Para apoyo en próximas sesiones, ¿va? Ok, gracias. Perfecto. Nos vemos, Mariana. Cuídate. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.